Ahí abalando ya, esa va. A que Javier dice que va a ir a ver, a Juanini. Está Martini, la barba te quitaste. ¿Él le ha dicho dónde vivía o qué? Él anda de chismoso ahí. Es que le preguntó el cuánto querido. Si no debe nada, este chismoso no le dijo de él. Déjenme a la señora, llorame. Vamos a invitarla. De hecho, chismoso. Ay, quiero ver, voy a estar con él. ¿Cómo? ¿Pero hablan o no? Tu mamá mandele saludos, los niños. Pues no sé, ¿qué les voy a decir? Al que viene. Ay, Dios. Que estén bien. Tu mamá es dinero. Pues siempre sé lo que manda. ¿Qué quieres más? Ya, Pásenlo para allá. Ya, el turno de Adriana. Ya. Cuñada, díle. ¿Cómo estás, cuñada? para que los miren porque así ya ya que le diga Chicho que manda dinero a un pobre se hubiera privado a media cámara a media cámara el mami ya se puso malo el mami sale volado y cuáles son es hoy? ya hoy hasta la noche la mayor porque iba a ser en hasta Veracruz? Veracruz a Veracruz? si iba a ser en el día pero este mañana me traen algo de allá? ya a media noche que vamos a agarrar? ya está bien, está bien la mamá como en la piche jajaja 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 bueno, ella su palma la que sembró Suhei ah, de la de Suhei esta es tu palma Suhei esa es la palma que sembró ella y la grandota está allá pero esa no se ve jajaja 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 ahora ya está el Bogambiliense que tenía bastantes flores los trocé pero como ahorita tú ya no tenían flores nada más eso son jajaja 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 ¿quién sabe si quieren? jajaja voy a cambiarlo jajaja 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 ay bios cada vez una no le vine a comer a Ar Guide las dos creo va a ser bien las dos creo bueno o no le das con explicar ya me voy a ir yo entonces ya le chamar acá no vine a ya para que viera la azude ay ¡ay! a ver ok jajaja jaja jajaja 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 vamos así pagamos semana Fred F periodically Gracias.